Con una temperatura ideal para pasar una noche musical al aire libre, los músicos de Street Wings ofrecieron un gran concierto lleno de buenas vibraciones ante un público que respondió de manera entusiasta a la propuesta de estos jóvenes reunidos en Madrid desde el año 2010, con un lleno total de las localidades preparadas en el parque que se convirtió en un entorno muy agradecido por los músicos. En España da gusto poder tocar al aire libre, no pasar frío, no pasar lluvias, o sea que tenemos un clima muy propicio para este tipo de eventos y una lanza en favor de este tipo de conciertos que permitan a los jóvenes y a los niños que puedan acudir a ellos, que a lo mejor en salas lo tienen más difícil. Mezcla perfecta, The Folk, ingrediente básico en sus canciones, Street Wings adereza sus conciertos con dosis justas de rock y discretos tintes de country y blu-rass a través, especialmente, del violín de Yitka Kubersova, que a veces destaca de manera especial. Un directo con presencia que no dejaba indiferente a quienes acudieron hasta este escenario para disfrutar de un concierto joven y a la vez con raíces. Nos cuesta mucho tanto que nos etiqueten como etiquetarnos nosotros. Diríamos que somos una mezcla de muchos estilos, porque cada uno venimos de ámbitos diferentes, del rock, del pop, del country, del celda, y Street Wings al final es una mezcla de todos esos estilos, puesto es una batidora, mezclados y agitados. De momento tenemos dos discos, el primer lo sacamos en el año 2012, se llama Synchronized, y el segundo es nuestro, más o menos, lleva como un año y pico, Up to Heaven. Un variado repertorio, nutrido fundamentalmente de canciones propias, que se completaba con algunas versiones de temas tradicionales nórdicos y celtas, fue el plato ofrecido a Alcázar de San Juan por este conjunto que sabe plasmar su sello en las actuaciones, como demostraron anoche, ofreciendo a los alcazareños canciones de sus últimos discos, pero también un avance de las que compondrán el próximo trabajo de esta banda. Pues podría decir un poco de temas cantados, con voces, coros, y también temas instrumentales, tenemos diferentes instrumentos, por ejemplo, la gaita gallega, las flautas, luego tenemos, por supuesto, la base rítmica, que es el bajo, batería, y la guitarra eléctrica, y también el violín y la mandolina. En su relativamente corta trayectoria como grupo, destaca, sin embargo, la seguridad con la que pisan el escenario estos jóvenes. Grupo que deja patente ese espíritu de música callejera en sus interpretaciones, haciendo honor a su nombre, Street Wings, dejaron claro a su paso por Alcázar que siguen manteniendo un espíritu de libertad.